Muy buenos días de nueva cuenta querido auditorio, pues aquí venimos llegando a las inmediaciones de los Salomón Quibues, aquí fue levantado un hijo de José Mendoza, pues hay un carro abandonado y aquí nos encontramos llegando, está coordonada el área, no sabemos que vehículo es, pero si está la policía la policía municipal, y se encuentra una, trae un laser modelo reciente, color dorada, está mareada la llanta, y aquí atrás viene Gruas Estrada, viene nuestro querido y flamante amigo El Oso, anda de rojo enamorado, está la 169 en el lugar y pues la neta del planeta, está el shaker pedo, buenos días señores, buenos días oficiales, ¿cómo están? buenos días con chamba, mucha chamba, se vende este terreno raza, trato directo, al 637-105-1293, muy buen terreno tenemos en venta aquí, así nomás y pues la neta del planeta, chéquenlo, es una, ¿qué carro es ese? es Honda, lo dejaron tirado, abandonado, no lo quisieron ya, desgraciadamente, esto es lo que hay está ahí, está ahí una llanta ponchada del lado del delantero, le pusieron una, la donita que le dicen, pero hasta ahí llegó ahí andan los tiravichis, miren, para que vean que si trabajan, hasta acá, ahora que tenemos tantos, tantos tiravichis andan, tantos carros, así nomás está haciendo aire, mucho aire logré prender el cigarro y pues este es uno de los carros que participó anoche en el en la balacera, miren, allá va porque vean que si chambea ahí andan trabajando los tiravichis de mi querido un saludo a toda la raza del ayuntamiento ¿qué está trabajando? pues al momento esto es lo que les puedo informar recuérdenlo, la isla del restaurante tiene muy buen desayuno, ahora aquí andas Crudelio Hernández, amanecido rudos los mejores ropa, ahí están rudos y tuti fruta si quieres desayunar like y ponerte acá bien mais bien mameis así como la como la Lupita como la Sara que andan haciendo ejercicio y luego luego van a ir a Pizza House se meten una pizza pero mira hay que también limpiar aquí no, no, no hay chingue raza oachen como está estamos pendientes porque en la noche no se pudo salir raza pero ahorita en la mañana ya es otro rollo y pues allá viene un carro allá viene un carro colorado debe correr muy recio ese carro rojo saludo a Perico Morales que me está viendo los mejores mecánicos de mi querido y el Tito Rodríguez ni se diga es el mejor carrocero buenísimo no sé pero el pío y sus dos hijos me acuerdo que me acuerdo cuando me gustaba ver en Chulame la máquina que yo puedo hacer esto y yo esto y yo esto y que el pío ahí con el pío y pues dejaste de fumar hace 10 años con razón está quebrando Malboro nos subieron los cigarros por culpa tuya no, no, no pero está bien helado mire que bonitas las nubes este este nubes son de agua eh está lloviendo raza y como no traigo chamarra hay los guacho así nomás con esta bonita imagen me voy guachen anda en la lupita y allá está el carro así nomás cuídense Dios me los bendiga estamos pendientes vamos a ir a desayunar nadie me ha invitado a desayunar ahora pero ahí están los burros de la levia y el Oscar porque no quiero ya salió el desayuno raza estamos pendientes gracias